Hola amigos, yo soy Juan Mio, que muchos me conoceréis como el Peliculitas, y hoy vamos a hablar de Mad Max Fury Road Aprovechando que hace unos días se estrenó Furiosa de la saga Mad Max, es un peliculón como la copa de un pino Un peldaño a lo mejor por debajo de Mad Max Fury Road, pero un peliculón como una casa Pero ahora vamos a hablar sobre Mad Max Fury Road, película que se estrenó en el año 2015, que es la Capilla Sistina Que es la Yoconda, que es el Tamahal, que es lo más bonito que te puedes tirar a la cara cinematográficamente hablando Es otra maravilla del mundo, es una obra maestra del cine de acción y del cine mundial A continuación os traigo 10 curiosidades sobre ella, sobre Mad Max Fury Road Tremenda película, una obra maestra de lo más grande que todo el mundo Que por cierto la tenéis en Netflix, no la perdáis, así que allá vamos Un dato muy curioso de Mad Max Fury Road es que el guión se escribió después del storyboard O sea, lo primero para George Miller era que la película fuera apabullante a nivel visual Y que se entendiera en todo el mundo sin necesidad de diálogos y sin subtítulos O sea, solo viendo las imágenes como si fuera cine clásico, se entendiera todo lo que está pasando en la película Lo consigue, o sea, tú puedes ver la película sin voz y entiendes todo lo que ocurre Un viaje de ida y vuelta realmente apocalíptico Pues eso, antes de escribir el guión hizo el storyboard Y eso nos lleva a la siguiente curiosidad de la peli El storyboard era sagrado, tan sagrado era para George Miller Que de los 3500 fotogramas que tiene Mad Max Fury Road Estaban dibujados previamente y se rodaron todos O sea, los 3500 fotogramas que se dibujaron previamente a que se escribiera el guión de la peli Luego se rodaron O sea, era una película que estaba ceñida completamente a un storyboard totalmente cerrado Que en el que participó el dibujante de cómics, Brendan McCarthy Que ayudó a crear la estética de los personajes, la estética de los coches y la mayoría de planos de la película O sea, que George Miller se centró en que la película fuera muy apabullante visualmente De hecho, es lo que siempre se destaca de la película, es una película muy apabullante Es una película que te levanta del asiento cada vez que la ves ¿Por qué? Porque lo que estás viendo es realmente impresionante porque está realmente planificado Así que cuando penséis en esta película, pensad que si le quitáis la voz La vais a entender igualmente y decía vais a flipar muchísimo con ella Otra curiosidad de la peli es más un inconveniente ¿Por qué? Porque la película, como George Miller es el tío más australiano El más australiano que los canguros y los koalas y todo lo australiano y cocorido dandí Estaba rodando la película en el desierto de Australia, en Broken Hill ¿Pero qué pasa? Pues que un día se puso a llover y de la lluvia, después de llover salieron como plantas y salió vegetación en mitad del bosque Lo cual no encajaba nada con la estética de Madman Fury Road, una película que es completamente desértica Así que ¿qué hizo George Miller? Pues se fue a terminar el proyecto al desierto de Namibia Para que la película tuviera ese aspecto desértico y posapocalíptico que lleva rondando la saga desde el año 79 Así que eso, es una película que tiene que ser desértica a más no poder Así que si llueve un poquito y aparece una plantita o un brotecito del paraje verde Esta no es la película del paraje verde, así que se va a otro sitio a rodar George Miller tiene ahora 80 años, el tío con 79 años acaba de hacer Furiosa Pero cuando hizo Madman Fury Road tenía 70 y tiene más sangre en las venas Y más ritmo y más gasolina que muchísimos directores actuales Y eso se nota, se nota la manera de rodar, se nota la forma de dar ritmo a la película La película tiene un ritmo impresionante que no puedes dejar de mirar todo el rato Pero ¿qué pasa? A la película a Furiosa se le ha achacado el abuso de CGI Pero Madman Fury Road, al contrario, Madman Fury Road fue un ejercicio de maquillaje para los personajes De creación de ropas, todo muy artesanal, las escenas de acción son muy artesanales también O sea, todo se hizo con coches, todo se hizo con mucha realidad, todo era muy real, todo se podía tocar y palpar Y eso se consiguió gracias a que George Miller decidió usar el mínimo ordenador posible Así que solo el ordenador se utilizó en muy pocas ocasiones Una de ellas para crear el brazo robótico de Furiosa, el personaje de Charlize Theron Y otra para retocar sobre el aspecto más desértico y posapocalíptico Uno de los momentos más impactantes de la película de Madman Fury Road Y que siempre impresiona cuando lo vuelves a ver, es el guitarrista O sea, el guitarrista que va subido en un coche con unos altavoces gigantes Que intenta simular cuando en las películas clásicas y en las batallas antiguas Lleva uno con una trompeta como alentando a las tropas para que dieran todo Pues aquí hay un guitarrista, o sea, en Madman Fury Road hay un momento muy brillante Y todos los momentos que sale son brillantes En que un guitarrista va alentando a las tropas que van en coches de media vidas Que van a atacar a Furiosa y a Mad Max Pues ese personaje se llama Doof Warrior Y lleva una guitarra que pesa 60 kilos y que danza ya más realmente O sea, el que interpreta al Doof Warrior es Son Heip Es una estrella en Australia que ha protagonizado Es rockero, es cantante y actor de musicales Ha interpretado a Franken Furter, el protagonista de Rocky Horror Picture Show En un musical ahí en Australia Y también protagonizó Headwick and the Angry Inch en musical, ¿vale? O sea que cuando lo veáis otra vez la peli Que deberéis volver a verla porque es una obra maestra Pues fijaros mucho en la escena del guitarrista Porque a mí me parece una cosa impresionante A Miller se le ocurrió Mad Max Fury Road en el año 1987 Pero la película tuvo un desarrollo larguísimo Como ya he dicho antes, con muchos storyboards, con mucho trabajo de preproducción Fue muy largo, se dejó muchas veces porque iba a ser una película carísima Iba a costar muchísimo de hacer Luego cuando se intentó retomar el proyecto del año 2000 En la década de los 2000 fue imposible hacerlo Debido a los ataques del 11 de septiembre a la guerra de Irak O sea, eran muchos alicientes que hacían que se retirara el proyecto otra vez Así que cuando George Miller decidió que la película se iba a hacer Fue en 2009 Dijo que la película se empezaría a rodar en 2011 Y en 2010 anunció a Tom Hardy como protagonista de la película O sea, un proyecto que lleva muchos años gestándose Y que por fin en 2015 vio la luz convirtiéndose en un clásico instantáneo Hay una versión de Mad Max Fury Road en blanco y negro Hay una versión de Mad Max Fury Road en blanco y negro Además bastante conocida y bastante famosa y bastante respetable Es el Black and Chrome Edition que George Miller sacó en el año 2016 Bueno, la Warner sacó en el año 2016 Porque la idea original de George Miller era que la película se estrenara en blanco y negro Pero los productores cuando la vieron dijeron que era la idea de la china mandarina del Japón Que no ibas a estrenar la película en blanco y negro Que la película tenía que ser en color Entonces fue la versión que íbamos en cine Pero George Miller, que tenía el sueño de estrenar en una película de Mad Max en blanco y negro Al final lo consiguió, que fuera en formato Blu-ray Y salió un pack El pack, ojo, el nombre del pack Era, que lo tengo por aquí Mad Max High Octane Collection Se incluye las cuatro pelis Hasta el momento, por ahora, ¿no? Ahora ya estaría furiosa Las cuatro pelis de Mad Max Más en montaje en blanco y negro, Black and Chrome Que a mucha gente les gusta muchísimo Y que además es el deseo del señor George Miller Que es un máquina total Aunque a día de hoy no podemos pensar en Mad Max Fury Road Sin Tove Hardy y sin Charlize Theron Que crea una Imperator Furiosa increíble Otras actrices pasaron por el casting para interpretar a estos actores Y vais a flipar con algunas lecciones Por el casting, para interpretar a Furiosa Pasaron ni más ni menos que Rihanna Jessica Chastain o Gal Gadot O sea, de hecho, Rihanna no me encaja mucho Pero las otras dos me encajan muchísimo Interpretando a este personaje Que acabó llevándose a Charlize Theron Que crea un personaje, como he dicho antes, increíble Y que ha dado lugar a esta precuela Interpretada por el que interpreta a Rihanna de Lord Joy De manera sensacional Pero espérate, espérate Que la historia es más buena Para el papel de Max Rokatansky Se presentaron ni más ni menos que McFastbender, Jeremy Rennero, Joel Kinnaman Pero es que además se presentó Eric Bana Que era australiano Con lo cual tenía más papeletas para ser Max Rokatansky También se presentó en Sam Worthington Incluso se llevó a pensar en Hildegger En Paz Descanse Pero al final La terna final por el personaje Fue entre Tom Hardy Y Armie Hammer Que llegaron hasta la audición final Para interpretar al personaje Y qué pasa Que los dos leyeron juntos El personaje, el guión Para la última audición Y en uno de los momentos Hardy escupió a Armie Hammer A la cara, ¿vale? Y Armie Hammer ante esto Le dijo a George Miller Mira, George, da el papel a Tom Hardy Que lo quiere mucho más que yo Y es que Tom Hardy estaba enamorado De este personaje Y estaba deseado interpretarlo Y de esta manera un poco violenta Hermie Hammer se retiró de la pelea Otro aspecto muy curioso de la peli Es que el spray que se pone en los Media Vida Cuando van a pasar al Valhalla Justo antes de morir Que croma sus caras y sus dientes En realidad es un adorno para postres O sea, que se vende en Amazon O sea, y mucha gente Muchos fans, media readers Se podrían decir Intentaron comprar este spray O sea, y ponían comentarios en plan Si necesitaban testigos Para pasar al Valhalla O si Mortal Joe había dado La aprobación a este producto O sea, la gente es muy graciosa Pero hubo gente que de verdad Se quería comprar este producto Porque aseguraban, pues claro Que accederías al Valhalla A la hora de morir Hace poco Bueno, hace poco y hace mucho también Se desveló que la relación Entre Tom Hardy y Charlize Theron Durante el rodaje Fue bastante traumática Fue bastante calentita O sea, digamos que estuvo Bastante caliente Así que esto es un chismorreo ¿Vale? De internet De cosas que se han leído por ahí De una discusión Oye, no se hablaban Ellos no se hablaban mucho Durante el rodaje Porque no querían calentarse Porque de verdad Se caían un poquito mal Porque estaban muy metidos En la película Tan el agrado Que estaban metidos en la película Que estaba todo muy tenso La gente estaba tensísima No solo por rodar en el desierto Sino porque todo saliera bien La visión de George Miller Entonces ellos estaban muy concentrados No querían calentarse mutuamente Porque los dos se caían Como he dicho Bastante regular Pero la chispa Que hizo que casi Se llegaran a las manos En el rodaje Fue un día que Charlize Theron Habían quedado a las 8 Para rodar dentro del camión Charlize Theron llegó a las 8 A su lugar de trabajo Se maquilló Se metió dentro del camión Y Tom Hardy no llegó Y se hicieron a las 9 Y Tom Hardy no llegó Y la gente le decía Pero Charlize Baja del camión Estoy a las piernas Tal No, no, no Yo me quedo aquí Pero Charlize Baja y ves a hacer pipí Y dijo No, voy a hacer pipí Me quedo de aquí A las 11 Apareció Tom Hardy Ni más ni menos Apareciendo todo chulesco Por el desierto Charlize Theron se bajó Del coche Del camión Y le dijo que era un irresponsable Que era un mamarracho Que lo despidieran Y que pagara 100.000 dólares Por minuto Que había tardado en llegar Al rodaje Esa misma mañana Y que era un No sé Muy irrespetuoso Y no sé qué más Le dijo Que aquel le sentó Un poquito mal Y se fue cara a ella Con la mano levantada Por lo que parece Cosa que tuvieron que pararlo Y separarlos Porque parecía Que se iban a enganchar A leches ¿Vale? Pues es una tensión Que durante dos años Se ha hecho palpable Y ya Con el tiempo Se han llegado Un poco a perdonar A entender los dos Estaban calentitos Por el rodaje Pero bueno Digamos que no son Verdaderamente amigos Y no quedan Para comer su quema Precisamente Y para terminar Hablemos de la recepción De Mad Max Fury Road Mad Max Fury Road Se decidió muy bien Desde el primer momento La película tuvo un estreno Por todo lo alto En el festival de Cannes De 2015 Que todo el mundo flipó Todo el mundo Se llevó las manos a la cabeza Ha nacido un clásico Una obra maestra Pero es que luego La crítica de todo el mundo La puso por las nubes El público flipó con ella Fue un exitazo Que recordó 380 millones de dólares La nominaron Ojo a este dato Porque es maravilloso La nominaron A más de 247 galardones En todo el mundo Y ganó La friolera De 233 O sea La película arrasó Allá por donde pasó La nominaron a 10 Oscar Y ganó 6 Oscar O sea Incluso ganó Un fotogramas de plata Si le faltó ganar El premio MTV al mejor beso O sea Se lo llevó todo Se lo llevó todo Una película que A día de hoy Sigue siendo un clásico Moderno Con una fuerza Impresionante Que yo vengo reivindicando 9 años Como una de las mejores En mi opinión El mayor blockbuster Que se ha firmado Y se ha estrenado En todo el siglo XXI La mejor película Del siglo XXI Junto a Mulholland Drive O sea Dos películas Completamente diferentes Pero que son Dos obras maestras Esta película Es una obra maestra Que te dicen Netflix Ponéola todos los días Rezar a St. George Miller Porque es el mejor Que hay Y espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!